Toda la acción, pero Santa Fe, ¿cómo está la pelusa? Tiro libre, Zapotoso, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Pesé! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Recontra, super, hiper, mega golazo de los Strikers! Con ustedes, Pesé. Víctor Giroux le dicen Pesé, pero estaba reseteado. Fresquito, con 8 gigas de RAM. Impresionante lo de Pesé, notable. Ahora, Strikers 1, Santa Fe tiene 2. ¡Golazo, señores! Y con memoria extendida, sí, señor. Aquella de jugador brasileño con calidad, con un guante en su pierna izquierda para resolver.